Como tú, que en la ciudad no sale Como hombre yo quiero vivir, si el tomor no me va a aburrir Oh, tú y tú, vívelo a mí Si el fuego aquí me lo traerías, tú y tú y tú, 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 y tú Y tú, tú, y 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 tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!